Pero seguimos hablando en nuestro programa de cosas súper chéveres, sobre todo de esta moda de diademas. Ustedes seguramente han visto a Silvia que sabe venir con esas diademas divinas. Y es que es un accesorio que estuvo muy de moda en los 90, pues, y se usaban muchísimo. No sé si ustedes la usaban, yo también las usaba en esa época. Y bueno, como todo en la moda regresa, ahora otra vez están de vuelta y se imponen y son tendencia. En esta ocasión, pues, son más gruesas y con apliques que les dan un toque más chic. Seguro muchos de ustedes las han visto, pero si aún no saben cómo combinarlas, de acuerdo a su vestuario, pongan atención a la siguiente nota que nuestra querida Doménica González nos presenta algunas opciones. El reaparecer triunfal de las diademas ha llegado a cada parte del mundo. Es un accesorio de moda perfecto para mujeres descomplicadas. Aurora regresó, antes era en los años 80, en la época vintage, y regresó este año con la colección de Primavera-Verano. Y también forman parte de una iniciativa del movimiento feminista, ya que es como que una representación al feminismo. Y también es como que una manera de interpretar la manera en cómo uno se debería vestir, que es de arriba hacia abajo y no desde los zapatos hacia arriba. Las perlas representan delicadeza, elegancia y dulzura. Y están muy en tendencia a llevarlas en diademas. Es más o menos como que darle un toque sweet y todo, la de las perlitas, que es vintage. Y ahora lo vintage está volviendo también de moda, súper de moda. Y en realidad le da un toque súper tierno a tu look. Lo pueden usar niñas, mamás, abuelitas, todo el mundo que quiera usarlas le queda perfecto. La puedes usar con cabello suelto o cogido, siempre destacando tu belleza. Bueno, antes había un lacito que las chicas se lo cogían y se hacían un nudito aquí. Bueno, este ya viene con el nudito más fácil, te lo pones. Y esa es como para un look más casual. Y bueno, esa sí la puedes usar más tranquila en el día a día. Esta diadema es perfecta para una salida en la cual desee llamar la atención, sin perder el estilo. Esta acá es un poco más ancha, es un poco más atrevida en realidad, porque en sí se enfoca más en tu cabeza. La puedes usar en cualquier momento. Como te decía, he visto bastante que se ponen, qué sé yo, que si te quieres ir a un baby shower, te la puedes poner, le cambias súper, le da un toque diferente a tu look. Y llamas más la atención a tu cara. Definitivamente tener este accesorio en casa facilita la vida, porque es muy práctico y especialmente te hace lucir linda.